Sí, en principio yo voy a sostener lo que vengo diciendo desde que se disparó el tema de que el Ejecutivo solicita desadherirnos de la ley. Primero bajar la ansiedad, hay un montón de temas también muy importantes que tratar en el Consejo y no hay necesidad de salir a resolver algo ya si hay tantas dudas. ¿Y a qué me refiero con tantas dudas? Las cuales compartimos con varios de los concejales y con varias instituciones que representan a un montón de personas acá en Reconquista, como por ejemplo el Centro Industrial y Comercial también. Dudas y preguntas sobre el alcance de esta supuesta o hipotética desadesión que podría darse de la ley. Y digo los alcances en qué sentido, en que si nos desadherimos, ¿nos desaderimos completamente a una ley provincial que rige para todo el territorio? Bueno, ahí hay un montón de dudas porque yo entiendo que la desadesión es a una reglamentación o a ciertas partes de lo que alcanza esta ley, no a toda la ley. Entonces no es tan ligero, tan simple desaderirse. Por otro lado, tenemos una ordenanza que era de 10, 12 años atrás, donde marcaba una emergencia y que en el marco de esa emergencia se adhirió el municipio a esta ley. Entonces algunos sostienen que ya estaríamos desaderidos porque feneció el plazo. Yo tengo mis dudas también ahí porque es un artículo diferente que habla sobre el tema. Después tenemos que también ver que si esta desadesión y esta rebeldía que tendría Reconquista en cuanto a esta normativa provincial, ¿en qué le impacta a los comercios? A ver, ¿van a seguir obteniendo créditos de la provincia? ¿Van a seguir perteneciendo a los programas provinciales? ¿En qué los afectaría o en qué no? Entonces creo que el debate tiene que ser mucho más amplio y después está el otro debate. A ver, veamos, la ley que rige para toda la provincia, ¿se adecua a la realidad que tenemos hoy o hay que modificarla? Y ese es un debate que se va a dar en la legislatura, claramente, no nosotros acá en el Consejo de Reconquista. Por lo pronto, ¿ustedes qué resolvieron ayer? Yo desde el principio voté, tanto en comisión como ayer en el Consejo y que los invité a mis colegas, el pendiente. Había tres despachos, había algunos que eran con nota, con resolución a la provincia para que nos explique estos alcances, estas dudas que tenemos. Yo voté el pendiente porque también tengo un montón de preguntas que hacer a otros colegas, a otras jurisdicciones. ¿Pero eso fue lo que se resolvió? No, porque Pietro, Pablo y Fedra votamos el pendiente a Secas y los demás votaron el pendiente con una resolución solicitando informe a municipios y comunas de la provincia.